Delincuentes robaron todos los equipos de una barbería. Los zampones que hicieron un forado en una de las paredes para ingresar al lugar se llevaron hasta las cámaras de seguridad. Aprovecharon la oscuridad y la soledad de la madrugada para irrumpir violentamente en una barbería del distrito de Villa El Salvador. Delincuentes hicieron un forado en una pared de drywall de este local y se apoderaron de todos los objetos de valor que en su mayoría eran las herramientas de trabajo de este ciudadano colombiano. Siete máquinas se han llevado, siete máquinas, el televisor, el computador, el reproductor de videos, el equipo de sonido, la tablet de mi hija que anoche la dejó olvidada acá, y las tijeras. Los sujetos hasta se dieron tiempo para robar el reproductor de video de las cámaras de seguridad donde se almacenaron las imágenes del hurto. El dueño asegura que no sospecha de nadie pues no tiene enemigos. Como te digo, yo no me meto con nadie, ni he tenido problemas con nadie. Llevo tres años acá y hasta la fecha no he tenido problemas. Ahora su principal problema es conseguir capital para poder retomar su negocio ya que las pérdidas económicas llegan a los 8 mil soles. Pues sí me perjudica porque este es nuestro sustento de mis hijos, de mis dos hijos y de mi esposa. Y con esto que pagamos alquiler aquí, pagamos alquiler en una casa completa que también es caro el alquiler, el estudio de mis hijos, la academia de baile de mis hijos. De aquí depende todo, nuestra familia es en Colombia. En tanto, los vecinos del sector 2 de Villa El Salvador señalan estar cansados de la delincuencia que los afecta a diario y en cualquier parte del distrito. La seguridad está hasta las patas, acá no hay seguridad. O sea, todos los días acá hay robos, hay robos, hay en motos, vienen, te asaltan en la puerta de tu casa. A mi hijo una vez acá en la puerta de mi casa la asaltaron con cuchillo. Incluso aseguran que parte del problema es la indiferencia de las autoridades. El caso quedó en manos de la de PINCRI de Villa El Salvador, donde se vienen realizando las investigaciones correspondientes.